Dios te bendiga, Puerto Rico. Dios viene hablando. Por muchos años llevamos profetizando y enviando el mensaje por medio de cartas, compra alimentos, hablando, que guarden, que viene el terremoto y el tsunami. Desde el 2009 empezamos a trabajar llevando el mensaje, llevando comida, llevando cartas y anunciando lo que venía. Cuando se comenzó a dar el mensaje, a dar el aviso por cartas, a profetizar, a contar, a salir a las calles, en las canchas, por diferentes años, en residenciales públicos y en congregaciones. Donde quiera que se ha hablado este mensaje, es una alerta. Háigase que entender, aleluya, lo que el Señor viene hablando a su pueblo. Mucho pueblo está dormido. Muchos no quieren entender, muchos no han querido entender el llamado. Y déjeme decirle que el juicio viene. El juicio viene. Pero déjeme decirle que Dios ha tenido misericordia. Y los mensajeros han cumplido. ¿Por qué? Porque no hay excusa. No hay excusa. Personas no creyentes aún me han afirmado. Lo que usted está diciendo es verdad. Yo lo soñé y me lo confirma. Usted está confirmando el mensaje. Y es triste que el burlador se ponga de opositor para que muchos no escuchen. Para que muchos no entiendan lo que el Señor quiere avisar. Y da tristeza que muchos ignoran. No hay que contender porque lo que ha de venir se cumplirá. Dios está llamando a Puerto Rico y el terremoto va a tocar. Viene la ira. Todo está listo. Viene la ira. El terremoto y el tsunami azotará nuestra isla de Puerto Rico. La cual amamos. Pero lamentablemente lo que viene es luto, espanto, grito, dolor, angustia. Tiempo de espanto para vuestra isla. ¡Chau!